Hablemos de Chacate trae un nuevo informe, en este caso sobre Santiago Jordana, delantero de 25 años que proviene de Alvarado, donde disputó 17 partidos y convirtió 5 goles. También, vistió las camisetas de Belgrano de Córdoba, Guillermo Brown, Villa Dálmine y Temperley, donde acumula un total en su carrera de 8 goles en 62 partidos. El atacante firmó contrato con el club por 18 meses.